Con relación a anuncios efectuados por el presidente Nicolás Maduro la semana pasada en un evento que se realizó en el Poliedro, creo que fue, con relación a los consejos productivos de trabajadores. En primer lugar, claro, apreciamos la intención del gobierno del camarada de compatriota Nicolás Maduro de establecer mecanismos de participación de los trabajadores en los procesos productivos. Eso es importante, pero nosotros tenemos la percepción, tenemos la opinión de que la concepción de los CPT, de los consejos productivos de trabajadores, no es una concepción favorable a un real protagonismo, a una participación protagónica de la clase obrera en el control de los procesos productivos. Los consejos productivos de trabajadores que están siendo concebidos, tanto su concepción como el manual que fue presentado y que fue distribuido allí a los asistentes y que se está dando a conocer, fueron decididos por arriba, por las estructuras burocráticas del Estado, y no han sido el resultado de un debate, de una elaboración colectiva de los trabajadores y trabajadoras. Los consejos productivos de trabajadores son la negación de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, que fue una propuesta en la que el Partido Comunista trabajó intensamente, pero también trabajaron muchos trabajadores y trabajadoras en ella. Fue muy debatida por organizaciones de la clase obrera, por sindicatos clasistas, surgieron una cantidad de consejos de trabajadores y trabajadoras, se levantó incluso un proyecto de ley que fue consignado a la Asamblea Nacional en el 2007, que fue llevado al presidente para su consideración y su posible aprobación mediante los poderes habilitantes, haciendo uso de los poderes habilitantes, antes de que estos fenecieran, ¿no?, a finales del 2016, 2015, perdón, diciembre del 2015. Pero al lado de los consejos socialistas de trabajadores, también estaba planteándose, y nosotros, el Partido Comunista de Venezuela, la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras, Cruz Villegas, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, los factores que integran al movimiento nacional por el control obrero de los consejos de trabajadores, que venían elaborando y proponiendo una concepción de modelos de gestión que apuntara hacia el establecimiento de unas nuevas relaciones de producción. Un modelo de gestión basado en control obrero y popular. Nosotros incluso hemos precisado la propuesta, la idea de que en las empresas del Estado venezolano se establezcan consejos de dirección colectiva o múltiple, donde participen los trabajadores y trabajadoras, los productores libres y asociados, sobre todo los agroproductores pequeños y medianos en aquellas cadenas productivas que procesan materia prima agrícola, insumos de origen agrícola, que participen allí también las comunidades organizadas, los consejos comunales, las comunas, y que participen en el gobierno nacional, una instancia de dirección múltiple y colectiva, que permita que la clase obrera y el pueblo de trabajo vayan tomando control real de los procesos productivos. Y esto que se está haciendo con el Consejo Productivo de Trabajadores es totalmente contrario a esto. Absolutamente diferente. Es una concepción burocrática, un poco de las élites, donde se concede la participación a tres trabajadores, pero uno solo es el que va a ser designado por los trabajadores. Pero va a estar subordinado a una estructura burocrática, estatal, con una alta presencia de sectores de las Fuerzas Armadas. Nosotros no tenemos ningún problema en que oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas participen en la actividad económica, política. Y junto al pueblo vayamos construyendo una nueva realidad. Ellos son parte del pueblo. Ese no es el problema. Pero la concepción elitesca, burocrática, de imposición, de subordinar a las fuerzas del movimiento obrero, del movimiento popular, a esas élites burocráticas, eso sí es un problema. Sean estas élites civiles o militares. Pero además de eso, nosotros sabemos, tenemos información y lo hemos denunciado, o hemos acompañado las denuncias que han hecho trabajadores y trabajadoras, de que muchas entidades públicas, como por ejemplo en Cebal y en sus empresas escritas, como por ejemplo los centrales azucareros, bajo administración del gobierno, y en otras, muchas otras entidades de trabajo, las redes de abasto bicentrario, han existido unas prácticas de corrupción muy graves que han desarrollado los altos directivos de estas instituciones, los gerentes, muchos militares y civiles. Y entonces vamos a subordinar a los trabajadores y a los supuestos instrumentos de participación, por otro lado, a subordinarlos a los que estamos denunciando. O entre los que están los denunciados allí. O sea, creemos que no es la vía, no es el instrumento, no es la concepción apropiada para construir una alternativa revolucionaria frente a la concepción que impone el sistema capitalista. creemos que eso más bien contribuye de algún modo a establecer, a consolidar la concepción del sistema capitalista, de autoritario, de verticalismo, de subordinación, de antidemocracia. Esos son criterios propios del sistema capitalista, del Estado burgués. Nosotros en ese sentido hacemos un llamado a nuestro pueblo, a los trabajadores y trabajadoras, a que debatamos lo que ha propuesto el gobierno, lo que plantea el gobierno, pero que también levantemos las otras propuestas que han surgido de las bases obreras y de las propuestas donde el Partido Comunista y otras organizaciones obreras y populares revolucionarias han estado construyendo. O sea, veamos lo que plantea el gobierno, pero también tomemos en consideración y levantemos y tratemos de que el gobierno entienda, de que los sectores que dirigen este proceso entiendan, de que la fuerza protagónica, revolucionaria de la clase obrera del pueblo trabajador tiene que avanzar con sus propias experiencias construyendo colectivamente sus instrumentos donde el gobierno perfectamente puede participar allí, pero tiene que escuchar las propuestas que se generan de la base del movimiento obrero y popular y trabajar con ellas. Y aquí hay muchas cosas, muchas, muchos aportes fundamentales, importantísimos y profundos que han surgido y que están surgiendo de las bases del movimiento obrero y popular. Nosotros hemos denunciado que en los últimos tiempos se vienen dando situaciones de despidos en numerosas empresas estatales mediante mecanismos de reestructuración, supresión y liquidación de entes del Estado venezolano, la red de abastos bicentenario, Cebal, etc. Bueno, nosotros consideramos de que la solución no es debilitar y desmantelar esas empresas y esas entidades productivas. El planteamiento es fortalecerlas, rescatarlas bajo control obrero y popular. Entonces, los CPTs no plantean participación obrero y popular en la dirección de las empresas del Estado, sino que más bien estaría convalidando cualquier decisión que de manera burocrática se decida en torno a estas entidades de trabajo. Nosotros estamos de acuerdo con que la producción es fundamental, la producción y la distribución, pero la estrategia de producción y distribución al servicio de la satisfacción de las necesidades del pueblo, al servicio del proceso de avance y profundización del proceso revolucionario, de crear un nuevo sistema, no bajo el dominio del capital y de su Estado burgués, sino bajo la dirección revolucionaria de la clase obrera y del pueblo trabajador. Eso es un tema fundamental que, por supuesto, esto que estoy planteando sobre los CPT no es la última palabra, es nuestra primera posición, la seguimos trabajando, pero sí son planteamientos nuestros que hemos expresado y que los reivindicamos. CPT significaría, si se consolidan así como están planteados, significaría un fraude a la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras. Música 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 Música